Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Voxel Kayahan, amigo de Varys Vaktas, si, se casará con Yagmur. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. El mundo de las revistas está alborotado con la noticia del matrimonio del famoso actor Varys Vaktas. La declaración de Voxel Kayahan, un amigo cercano del famoso actor, causó un revuelo en el mundo de las revistas. Kayahan confirmó los rumores diciendo, si, Varys se casará con Yagmur. La decisión de casarse de Varys Vaktas y el actor Yagmur Yuxel causó grandes repercusiones en las redes sociales y programas de revistas. Durante mucho tiempo se habló del amor de Varys Vaktas y Yagmur Yuxel en el mundo de las revistas, y las frecuentes apariciones de los dos juntos revelaron la seriedad de esta relación. Sin embargo, la decisión de la pareja de casarse fue una gran sorpresa para todos. La declaración de Voxel Kayahan deleitó a los fans de la pareja. Mientras que el amigo cercano de Varys Vaktas, Voxel Kayahan, anunció la decisión de la pareja de casarse. Afirmó que Varys estaba muy feliz con esta decisión y que no podía esperar para comenzar una nueva vida con Yagmur Yuxel. Kayahan dijo, Varys y Yagmur se aman mucho. Su felicidad también nos hace muy felices a nosotros, sus amigos. Decidieron llevar su relación un paso más allá al decidir casarse. La noticia del matrimonio de Varys Vaktas y Yagmur Yuxel generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos de la pareja literalmente inundaron las redes sociales con mensajes felicitándolos y deseándoles felicidad. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.